Este bebé venido, este bebé venido, este bebé venido y es mío, mío, para siempre mío, 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 para siempre mío. I love you, you love me, we're a happy family, with a great big hug and a kiss from me to you. I love you, won't you say you love me too. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te daré, mi cariño es para ti. Qué bebé, peyoso, te amo, pey. Pey, peyoso.